Hola, soy Emparaguado, profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Desde el proyecto INNOVAGEN vamos a introduciros el concepto segregación ocupacional de género. La segregación ocupacional de género es una realidad universal que se da en la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea y del resto del mundo. Implica la subrepresentación o sobre representación de mujeres y varones respectivamente en el empleo y en los diferentes sectores y ocupaciones. Resulta preocupante que en la tercera década del siglo XXI estemos lejos de revertir este fenómeno. Estudiar por qué persiste la segregación ocupacional es importante en tanto que produce desiguales efectos en la vida de las personas trabajadoras. La principal consecuencia de este hecho es que en los empleos de dominación masculina se perciben mayores remuneraciones perpetuándose la producción y reproducción de la brecha salarial. Cuestión que condiciona el bienestar material en el presente y el futuro de las personas asalariadas, pero además las ocupaciones con sobre representación de varones tienen en promedio mayor reconocimiento social y más oportunidades de promoción. Esta grabación pretende dar visibilidad a un concepto y un fenómeno que sigue vigente y sobre cómo las desigualdades producidas por la división del trabajo siguen siendo el origen y la causa de una injusticia objetiva. Las rígidas ideologías que condicionan la estructura sexuada de los mercados de trabajo coartan la libertad de elección y decisión de la población. La segregación laboral horizontal en el empleo ha sido un tema de investigación relevante desde los años 80 del siglo XX, época en que se diseñan las bases teóricas y terminológicas y técnicas para su análisis. Ya en el siglo XXI, durante la primera década, hemos asistido a una mayor y mejor descripción del fenómeno a la vez que se han producido reformulaciones de mayor profundidad teórica sobre las causas, las formas de evitar el fenómeno y las consecuencias. En los últimos años, los esfuerzos académicos se han dirigido a cuatro líneas fundamentales de trabajos en el estudio de la segregación ocupacional. En primer lugar, los estudios cuantitativos sobre la evolución y las características de la segregación. En segundo lugar, los estudios de caso, es decir, de ocupaciones concretas en las que las mujeres están en fuerte minoría. En tercer lugar, la comparación entre ocupaciones segregadas observando en qué aspectos hay diferencias y o similitudes a la hora de favorecer el acceso, la integración y la carrera de las mujeres en estas ocupaciones. Y en cuarto lugar, la situación de los varones en ocupaciones muy feminizadas. La perseverancia de este fenómeno nos ubica ante una problemática que hace que la segregación ocupacional por género sea un objeto de investigación urgente en las ciencias sociales. Sigue siendo necesario analizar, medir y evaluar el fenómeno con vistas a trabajar en la proposición de políticas públicas que lo reduzcan. Muchas gracias por su atención.